Otro rattlesnake, eso es un bubblegum, es un albino, bonita, bonita serpiente. So, aquí está. Vamos a tener que mirar dónde está. Que esta serpiente no come frozen toddler, ya que están muertos. No, mire, mire. Ahorita van a mirar, ya cuando la agarran la boca y la ponen bien. Hola YouTube, ¿cómo están todos hoy? Pues yo, primero les quiero decir muchas gracias por todo el apoyo y todos los likes y todos los views que me han dado en los vlogs que hice. ¿Cómo se dice? ¿Antes? ¿El otro día? No, pues por todo, muchas gracias. Pero hoy tenemos un nuevo serpiente venenoso aquí en nuestra colección. Y no les puedo decir que emocionado yo estoy para enseñarles este nuevo reptil venenoso. Yo estoy a mí. Ok, pero antes de que lleguemos allí, les quiero enseñar dónde los vamos a poner y cómo mi esposa les puso el nuevo tanque. Todo cómo les puso las piedras, la tierra y todo. Voy a enseñarles ahorita. Así es cómo acomodó todo mi esposa. Y bien bonito quedó aquí. Miren todo esto. Ahí está el agua. Ahí si se quiere esconder o si quiere poner a calentar acá. Ahí se va a poner. Y ustedes ya saben que aquí tenemos nuestro otro rattlesnake. Esto es un bubblegum. Es un albino con un melanistic. Y aquí tenemos el melanistic rattlesnake. Pero el nuevo serpiente venenoso que tenemos está mucho más grande que estos. No está del tamaño. No está así de grande tampoco, pero no está así de chiquito. Pero aquí tenemos nuestros western rattlesnakes. Hay que irlos al otro cuarto para enseñarles, pero antes que saquen esta sorpresa, les quiero enseñar a todos los reptiles que pusimos al lado porque ya hicieron Fresh Shed y ya están en sus diferentes toppers. Ok, so estos son los que acabamos de tener el clutch y ya está otra vez todos sus nuevos toppers. Ahí pueden mirar. Está su nuevo Reptichip. Tenemos tres hembras Hypo Head Puzzles. Y esa es la que salió que está bien, bien bonito. Es Hypo Puzzle. Miren qué bonitos se miran ya que pegaron su nuevo piel. Miren esto. Qué bonitos salieron, man. Pero ya todos están vendidos. Es la cosa buena de estos serpientes. Que se venden bien, bien rápidos. Ok, so hay que alistarlos. So aquí tenemos un hook. Y aquí tenemos una... Melopede and more... No sé cómo se dice en español. Pero eso usamos porque nomás para tener precaución. Mi amigo, donde llegó a ver esta serpiente, fue con MJ, donde hice el video antes, donde fui a mirar su colección, MJ Exotic Cartel. Él me regaló esta serpiente porque la esposa de él ya no quería... Él fue la única serpiente que él tenía allí que tenía veneno. Pero la esposa ya dijo, ¿sabes qué? No quiero esta serpiente aquí. Es muy peligroso. Y él sabe que yo tengo unos cuantos serpientes venenosos. Por eso me la dio a mí. Pero la cosa sabe que esta es una hembra y es bien, bien, como se dice, bien mansita. Él a veces nomás agarra con un hook, la agarra así y la agarra con la mano. Pero yo no me acuerdo poniendo así de cerca una serpiente así porque se me muerde, entonces voy a valer queso. Pero hay que parar de hablar y hay que enseñar esta bonita, bonita serpiente. So, aquí está. Pues ahí se puede oír el ruidaje, ¿verdad? Ya saben qué clase de serpiente es. Pero la cosa buena es que no es la misma que tenemos yo allá en el cuarto. So, voy a ponerlo aquí y tener mucho, mucho cuidado porque una mordida de estos, lo digo, hasta los vidrios. So, voy a agarrar esto aquí. Sacar la tapadera. Y ahorita creo que está haciendo mucho ruido, nomás porque está un poco estresada porque vemos aquí. Nomás tengo que mirar dónde está. Ok. So, aquí está la preciosa. Déjenme detenerla aquí bien rápido. Poner esto acá abajo. Y les digo que está mansita. Está bien mansita en la serpiente. Y esto es una speckled rattlesnake. Y ahí pueden mirar. Este es todo el tamaño que se va a poner. Pero oíren. So, esto es lo más, lo grande que se va a poner esta clase de víbora de cascabel o serpiente de cascabel. Es el tamaño que se ponen. Pero, man, me encanta bien mucho. Me gusta la carita, qué chiquita está. Y están bien gruesas. Y otra vez, esto se llama un speckled rattlesnake. Y no crecen más que esto. Y es una hembra. Pero sí, esta ya va a estar aquí con nuestra colección. Aquí en nuestra casa. So, por favor, pónganme en los comentarios abajo qué piensan de esta serpiente. Está bien bonita, ¿verdad? Les digo que ya ni está haciendo mucho la colita de cascabel. Porque mi amigo la tenía bien mansita. Digo que él la agarraba todo el tiempo con las manos. Pero yo no me fuera atreviendo a hacer nada de eso. A mí, todavía me da mucho miedo. Pero me encantan bien mucho esas serpientes. Es algo, tener algo venenoso que hace uno a... No sé cómo decirlo en español. Pero es, no sé, está suave. Es peligroso, pero es adrenaline. Es decir, digo, de irlo en español. No sé cómo decirlo en español. Pero si ustedes saben, es lo que estoy tratando de decir. So, ahorita lo que vamos a hacer es... Lo vamos a agarrar, lo vamos a poner para atrás en el topper aquí. No topper, pero en el bucket. Y lo vamos a poner en su nueva casita. Pero como les digo, otra vez. Esta es una speckled rattlesnake. Y quiere que el calmado está. Bien bonita. Lo que tengo que hacer es agarrar a mis western diamondbacks. Y ponerlos así para sacarlos por esas. Esas no. Esas se avientan a lo loco. So, déjenme agarrarlo aquí. Y nomás agarrarlo con mucho cuidado. Y entonces, ponerlo aquí. Y así está. Y entonces, agarrar la tapadera. Ponerlo allí. Y ya es todo. So, ahorita la vamos a poner en su nuevo tanque. Dejarla allí por un ratito. Porque la vamos a poner en un tanque más grandecito. Pero por mientras, ahí es donde va a estar. Y ahorita les voy a enseñar a los demás. Ok, so, antes que la ponga allí en su nuevo tanque. Esta serpiente que ustedes saben. Si yo fuera a poner esta serpiente. La Black Eastern Indigo. Si esto se fuera saliendo. Esta serpiente se fuera comiendo todas estas víboras de cascabel. En lo wild. Donde están allá, ¿cómo se llama? En el monte, en las montañas y así nomás. En el desierto. Estos serpientes se comen todas las serpientes de cascabel. No nomás las serpientes de cascabel. Pero otras serpientes que están allí. Esas son las que comen eso. Por eso me gustan estas serpientes. Porque son bien, bien agresivas. Y comen lo que sea. Les damos pescados, huevos. Pitón, bolas que ya salieron muertos del huevo. Se comen todo. Me encantan mucho estas serpientes. Pero, ok. Hay que poner esto allí adentro. Ok. Otra vez con mucho cuidado. Nomás voy a agarrar esto aquí. Ponerlo aquí adentro. Ok, preciosa. Ponte ya. Ponte ahí. Cierra la cámara. Y allí está en su nuevo, nuevo espacio. Miren qué bonita sonida. Oh my gosh, man. Otra vez. Y esto se llama una speckled rattlesnake. So, speckled, serpiente. So, es como, no sé cómo decir speckled. Es como pecas. O no, estos son freckles. Pero sí. Hay que cierrarlo. Antes que se vaya a enojar más. Poner el candado. Ok, so ya pasaron unos cuantos días aquí. Y quería darle de comer a la nueva serpiente de nosotros. Pero quería ponerla en el mismo video. Pero lo que voy a hacer es, voy a poner el mouse ahí adentro. Pero no quiero enseñar cuando la muerden. Porque la otra vez me mandaron los mensajes y mucha gente se enojó. Pero voy a enseñar cuando yo pongo el ratón ahí adentro. Y antes que la vaya a morder, la voy a parar allí. Pero voy a tratar de mirar si se la come o no. Pero hay que empezar eso ahorita. Y lo que me estaba diciendo mi amigo, que tenía esa serpiente. Que esta serpiente no come frozen thaw. O ya que están muertos. So, tienen que dar uno vivo. So, no se me enojen. Porque tienen que comer a estos serpientes. A ver si se van a hacer amigos o qué. No sé qué pasa. ¿Está pasando aquí? A dónde se va a hacer ratoncito. Vete para allá. Ahí va. Pues no creo que está acostumbrado todavía. Porque el ratoncito ahí está todavía. Y no sé. Ya se acercó como dos veces. Y nada. So, no los quiero dejar sin mirar algo comer. So, déjenme agarrar este ratoncito para atrás. Y enseñarles cómo comer Black Eastern Indigo. Ok. So, ahorita van a mirar la diferencia de este Black Eastern Indigo. Y qué agresivos son para comer. Ahorita van a mirar. Ya me salió mal. Los dos. No. Mire. Mire. Parecido que este no juega. Y ahorita van a mirar. Ya cuando la agarre de la boca y la pone bien. Se va a ir bien rápido en el estómago. Pero estos me gustan bien mucho. Estos Black Eastern Indigo. ¿Víralo? Comer bien rápido. Ahí se me sale una serpiente muerta. Ahí se la voy a tirar. Ojalá otra vez que me salga un huevo. Que no da. Que está fertilized. Se la voy a tirar ahí adentro para que miren. Ok. Ya estoy. ¿Qué quieren otro? Míralo. Y por eso les digo que ese es mi favorito serpiente que yo tengo aquí en mi colección. Otra vez es un Black Eastern Indigo. Pero sí. Eso lo dan lo que se ha de comer y se lo come. Pero para la próxima. Ojalá ya que se haya más confortable en su nuevo tanque. Ahí vamos a poder darles de comer para mirar cómo comen esos. Pero por la próxima. Como siempre les digo. Muchas gracias por todo. Los quiero a todos. Adiós.